En este momento, muy buenas tardes, continuando con el video anterior, entonces lo que vamos a hacer es proceder a compartir un directorio activo o básicamente el equipo es mío, para el caso el equipo es mío, entonces simplemente nos vamos a la máquina virtual, le damos doble clic, en este caso la máquina arranca, cuando la máquina arranca, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que, ¿con qué fin? el fin de esto, que es la máquina virtual, entonces básicamente tenemos varias opciones, acá, le damos clic, y acá lo que hacemos es ir y buscar donde estén las raíces, para el caso, una imagen virtual es lo que nosotros queremos, entonces le damos, lo que vamos a hacer es nosotros vamos a instalar el link, y este paso, vamos a meter el nombre de usuario, que era lo que se estaba hablando anteriormente, recordemos que tenemos la opción acá, escribirle unidad anfitrión, esa unidad anfitrión es la unidad de CD en nuestro computador, si nosotros tenemos un CD, simplemente seleccionamos el anfitrión, ingresamos ese CD, y le damos iniciar, para mi caso, el equipo no tiene unidad de CD, entonces yo debo hacerlo, por esta distancia, no el nombre del equipo, como tal, es una máquina virtual, utilizar este proceso de formateo, lo podamos grabar desde unidad de CD externa, desde la unidad de CD del equipo, o si no, podemos cargarlo en una memoria USB previamente, para que se pueda cargar cada uno, de los sistemas operativos, y acá, vamos a darle clic en iniciar, inmediatamente, y al darle clic en iniciar, el sistema operativo como tal, vamos a dar cuenta que simplemente, como es la primera vez que lo abrimos, por ejemplo, sale hola, ya está, aquí la completa, estamos configurando tu computador, vamos a esperar que arranque, y básicamente vamos a hacer la configuración, vamos a esperar un momento, bueno, recordemos que a esta máquina le pusimos 2 GB en red, en el momento que termina, simplemente arranca nuestro sistema operativo, y vamos a instalar, para que si queremos conectarnos a redes, y acá, me dice, formalmente, para que hora, yo voy a ver, para mi caso, yo estoy en el sistema operativo, listo, ahora podemos ver el nombre del usuario, seleccionamos el usuario, clic en un entrante, vamos a mirar el nombre del equipo, entonces simplemente vamos con el comando sistema, .cpl, vamos a seleccionar el nombre del equipo, entonces el equipo se llama, Desktop OR11UO7, vamos a darle clic en siguiente, y vamos a darle clic, simplemente voy aquí a cambiar, cambio el nombre, le voy a aceptar, y el equipo se realiza, y ya que hago el nombre del equipo, es que podamos, bueno chicos, muchas gracias, feliz día, para el caso, la máquina que yo creé, yo le dije, que iba a tener un disco duro, de 50 GB, entonces, que pasa, vamos a hablar de algo que son las particiones, bueno, primero me dice acá, escribe la clave del producto, yo por el momento no tengo clave del producto, entonces simplemente le doy a omitir, más adelante vamos a activar, simplemente, entonces acá le damos clic a omitir, luego me dice, bueno, le da la licencia, yo le doy la licencia, y le doy clic en siguiente, acá me dice, que tipo de instalación desea, si quiero conservar archivos, o si quiero hacer una configuración, personalizada, la de nosotros va a ser personalizada, puesto que no tenemos nada en la máquina virtual, listo, entonces acá me dice, tengo un disco duro de 50 GB, aquí llegamos a lo de las particiones, pues realmente, yo voy a instalar un Windows 10, cuando voy a instalar un Windows 10, él crea una partición de sistema, que pesa 500 MB, entonces, yo debo seleccionar, como voy a particionar ese disco, si no dejo una partición, básicamente lo que va a pasar, es que cuando necesite volver a formatear el equipo, hay que borrar todo, si yo hago una partición, va a funcionar muy parecido, a lo que expliqué en el video anterior, de vista dinámica, entonces, que va a pasar, en este caso, este va a ser el disco duro del equipo, entonces yo puedo decirle, venga, hay una partición A, y hay una partición B, si yo necesito, instalo mi sistema operativo, en esta parte verde, si, que sería, supongamos las 500 GB, para el caso, como yo puse una unidad de, de 50 GB, entonces vamos a asumir, que estas son 25 GB, y estas son otras 25 GB, en estas primeras 25 GB, yo instalo mi sistema operativo, y todos los programas, en estas otras 25 GB, la idea es que el cliente, guarde toda su información, en el momento de que el cliente, guarde su información a casi, por un virus, o por cualquier cosa, cualquier motivo, hay necesidad, de formatear el equipo, lo que se hace, es formatear, pero solo borrar, esta partición, a la que vamos a llamar C, entonces básicamente, vuelve y se instala, el sistema operativo, con la diferencia, de que ya no me toca borrar todo, sino simplemente, solo la partición de sistema, la partición de datos, queda tal cual, entonces yo monto, el sistema operativo, y acá básicamente, los datos del cliente, van a quedar exactamente igual, eso me da la ventaja, de que simplemente, no tendría que sacar, esa información a otro disco externo, va a ser un backup, aparte, listo, entonces básicamente, eso sería, entonces, como les venía diciendo acá, básicamente yo quiero una partición de, supongamos 20 GB, entonces cuando yo quiero una partición de 20 GB, lo que hago es simplemente, 20 GB serían, ¿cuántas megas? entonces sería, 1024 por 20, eso me da 2480, con la diferencia, que Windows 10, me quita 500 MB, de la primera partición, entonces no le voy a dar, 20,480, sino 20,980, esto con el fin, de que el cuadre, su partición, de 500 MB, que es para, el propio sistema, si yo estoy instalando, Windows 8, me quita 350 MB, si estoy instalando Windows 7, él me quita 100 MB, y si estoy instalando Windows XP, él me quita 8 MB, básicamente, esa es como la condición, voy, le doy a aplicar, entonces, si me doy cuenta, él básicamente, me creó una partición de 20 GB, me creó la partición, de 500 MB, entonces, por eso yo tuve que darle, los 20,480, que eran mis 20 GB, y 500 más, para que él creara, esta partición, y este, no lo dejo sin asignar, en este momento, solo tengo una partición, que sería la partición, de sistema operativo, la idea es que, vamos a crear, la otra partición, que sería la partición, de datos, entonces, tengo una partición, de 20 GB, y una partición, de 29,5, para los datos, del cliente, entonces, yo voy a ir a partición 2, y ahí es donde voy a instalar, el sistema operativo, voy a darle clic en siguiente, y acá, básicamente, lo que pasa, es que comienza, la instalación, de mi sistema operativo, vamos a esperar, a ver cuánto se demora, ese proceso, bueno, básicamente, lo que hacemos acá, es esperar, que él termine, el proceso, luego de esto, él me va a llevar, básicamente, a un menú, en el cual, nosotros vamos a ingresar, acá le podemos dar, reiniciar ahora, para no esperar, esos 7 segundos, en el cual, nosotros debemos, poner el nombre del equipo, el nombre del usuario, es importante ahí, no oprimir la tecla, otra vez, sino el proceso, vuelve y empieza, es como si no hubiéramos, hecho nada, la vez anterior, la primera vez, necesitamos arrancar, desde la ISO, la segunda vez, la idea, es que esa información, de esa ISO, que es un CD virtual, va a pasar al disco duro, de la máquina virtual, en este segundo momento, nosotros ya no queremos, que el equipo arranque, desde ese CD virtual, sino que, arranque, desde el disco duro virtual, eso es lo que él está haciendo, en este momento, ese es el proceso, que se está llevando a cabo, en este momento, él está arrancando, desde el, disco duro virtual, en este momento, él termina ese proceso, y comienza, y comienza, a mostrarnos, básicamente, información del usuario, de qué es lo que queremos, configurar, de cómo lo queremos, configurar, pues ahí, prepara los dispositivos, me dice 33%, nosotros vamos a llamar, nuestra máquina, la vamos a llamar, cliente 1, pues es nuestro primer cliente, y vamos a hacer, vamos a hacerlo, con ese nombre, bueno, vamos a esperar un momento, que ya nos muestre, la siguiente pantalla, para poder proseguir, listo, entonces, en el momento que termina, básicamente, nos dice, que es el momento, de especificar la clave, nosotros le vamos a decir, que por favor, este paso, lo vamos a hacer, más tarde, luego nos dice, utilizar configuración rápida, vamos a usar, esa configuración rápida, vamos a esperar, que él cargue, realmente nos va a pedir, simplemente el usuario, y la contraseña, que le queramos poner, a nuestro equipo, y ya, ¿qué pasó? básicamente, él comienza, y si estamos configurando, tu computadora, teniendo actualizaciones importantes, no apagues el equipo, nos vamos a dar cuenta, que él comienza a actualizarse, y básicamente, ya nos va a dejar, dar el proceso, de, pues, de arranque, de nuestro sistema operativo, vamos a esperar un momento, en este momento, en este momento, en este momento, el equipo, pues, se reinició, y simplemente me dice, que a quien pertenece, este equipo, yo puedo decir, que hace parte, de un directorio activo, o básicamente, que el equipo es mío, para el caso, el equipo es mío, y vamos, y le damos clic, en siguiente, luego, simplemente me pide, que si me quiero, anexar a una cuenta de Microsoft, ¿con qué fin? el fin de esto, básicamente, sería que, todas las cosas, que lleguen al correo, me las va a mostrar, el Windows directamente, y que mi cuenta, quede pegada, a la de Microsoft, para el caso, no es lo que nosotros queremos, entonces, vamos y le damos, omitir este paso, al darle, omitir este paso, básicamente, nos pide el nombre de usuario, que era lo que les estaba, hablando anteriormente, yo voy a, escribirle, clic 1, vamos a dejarlo, y de contraseña, lo voy a dejar sin contraseña, entonces, básicamente, ese clic 1, vendría a ser el nombre, del usuario, que tiene este equipo, listo, no el nombre, del equipo como tal, sino el usuario, que va a utilizar este equipo, entonces, vamos, le damos clic en siguiente, vamos a esperar un momentico, que aparezca la siguiente pantalla, un momento, y acá, comienza, inmediatamente, la carga, del sistema operativo, como tal, simplemente, como es la primera vez, que lo abrimos, entonces, por eso sale, hola, estamos configurando, tu computador, vamos a esperar, un momento, en el momento, en el momento, que termina, simplemente, arranca, nuestro sistema operativo, dice, que si queremos, conectarnos a redes, entonces, le decimos que sí, simplemente, para que ya, podamos ver, ya tenemos sistema operativo, listo, en abajo, acá podemos ver, el nombre del usuario, el nombre del usuario, creó, CLI1, pero vamos a mirar, el nombre del equipo, entonces, simplemente vamos, con el comando, sysdm.cpl, vamos y observamos, el nombre del equipo, entonces, el equipo se llama, desktop, OR11UO7, si yo quiero, cambiar ese nombre, simplemente, voy aquí a cambiar, cambio el nombre, le doy a aceptar, el equipo se reinicia, y ya queda con el nombre, del equipo que yo quiero, para buscarlo en red, bueno chicos, muchas gracias, feliz día, ojalá este video, les sirva bastante,